¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel! ¡A que nos vamos a divertir en este vídeo con la guitarra de Alvin y las ardillas! ¡Qué guay suena! ¡Esta guitarra viene con un montón de sonidos! Y también fíjense que por aquí hay unos botones. Y miren, aquí es Alvin. Y a ver a Teodoro. Para escuchar otras canciones solo hay que mover las cuerdas de la guitarra por arriba o por abajo. ¡Qué guay es esta guitarra! ¡Vamos a sacarla de la caja! Así se ve la guitarra fuera de la caja. ¡Es de plástico! ¡Guau! ¡Cuántas estrellitas tiene por debajo! Y aquí hay también el botón encendido o apagado. ¡Vamos a escuchar unas canciones de Alvin y las ardillas! One guitar solo coming up. Está preparando por los minutos. Estaba de la caja. Estaba de majean en las puertas de la caja. ¡Ah, no! Estaba de majean en las majean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!